El Espíritu Santo es poder para servicio. Así que cuando se dice que uno tiene que nacer de nuevo y aplicar eso al Espíritu Santo, muchos de los metodistas y demás están equivocados en eso. No puede ser. Simplemente no cuadra aquí con la Escritura. Usted tiene la cosa acanteada. Se tiene que tomar así como la Escritura la tiene aquí colocada. ¿Ven? Y el Espíritu Santo es un... ¿Recibiréis el nuevo nacimiento después de qué? No. Recibiréis poder. Hechos 1.8. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ven? Y ellos ya habían creído para vida eterna y demás. Pero tenían que tener el Espíritu Santo para tener poder. Me seréis testigos después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Porque el Espíritu Santo es testigo de la resurrección. Mostrando que usted ha llegado a ser un adulto en Cristo. Y ellos ya habían creído sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios ya habían creído sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios ya habían creído sobre vosotros el Espíritu Santo. Dios ya habían creído sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora en Cristo soy un ciudadano, al otro lado, estarás tú allí. Estabas muerto en delitos y en pecados, hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Estabas aguantarás, contigo estaré, y si pasaré por ellos, no les quemarás. Porque soy Jehová, tu Dios, eres preciosa ante mis ojos, no tengas otro Dios que a mí. Tú eres mi esposa, yo a ti te escogí, al otro lado, estaré allí. Era un extraño sin compañerismo, ahora en Cristo soy un ciudadano, al otro lado, estarás tú allí. Estabas muerto en delitos y en pecados, hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Vivimos en la promesa, para este día. Regresó a nuestro origen, Dios hizo un camino. La novia es la voz final, y ella se ha vuelto en el oeste, segura es la victoria. Una puerta abierta, al otro lado, estaré aquí. Estabas muerto en delitos y en pecados, hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Estabas muerto en delitos y en pecados, hay un cuerpo esperando por ti en el otro lado. Estabas muerto en el otro lado, batallas de estrellas. Estabas muerto en el otro lado, batallas de estrellas. Nos paramos con estrellas de orillos. Mira lo invisible. Estabas muerto en el otro lado, batallas de estrellas. Estabas muerto en el otro lado, batallas de estrellas. Bajo la palmera, en estos efesios Todas las cosas bajo sus pies, su vientre te habrá En preparación para el racón Entre seis y nueve Chalón, si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta, compártelo, y suscríbete a nuestro canal de Youtube Dios os guarde, amado hermano y hermana Y sentir la paz excelente de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses en gloria y honor Amén ¡Gracias!